Dile al contemplar Al contemplar La luz de tu mirada Se me ilumina el alma Me envuelve tu presencia hoy Al contemplar Tus manos y tu rostro Quebrantas hoy mi vida Has derramado de tu amor Dile de nuevo al contemplar Al contemplar La luz de tu mirada Se me ilumina el alma Me envuelve tu presencia hoy Al contemplar Tus manos y tu rostro Quebrantas hoy mi vida Has derramado de tu amor Por eso hoy Vengo a tu manantial A recibir tu bendición A sanar mi corazón Y en adoración Puedo contemplar Puedo contemplar tu gloria Tu me aceptas como soy Hoy Has escuchado mi amor Dile por eso hoy Señor Por eso hoy Por eso hoy Vengo a tu manantial A recibir tu bendición A recibir tu bendición A sanar mi corazón Y en adoración Y en adoración Puedo contemplar tu gloria Puedo contemplar tu gloria Tú me aceptas como soy Hoy Has escuchado mi clamor Has escuchado mi clamor Hoy Queremos contemplarte Dios Queremos contemplarte Dile queremos contemplarte Señor Y declarar que tú eres santo Estar ante ti Señor Es lo más grande Que puedo tener Señor Declararé ahí al Señor Que su hermosura Llena tu corazón Al contemplar La luz de tu mirada Se me ilumina el alma Envuelve tu presencia Hoy Al contemplar Al contemplar Al contemplar Tus manos Y tu rostro Quebrantas hoy Mi vida Has derramado De tu amor Dígaselo fuerte Por eso Por eso Por eso Hoy Por eso hoy, vengo a tu manantial, a recibir tu bendición, a sanar mi corazón. Y en adoración, puedo contemplar tu gloria, tú me acercas como soy, has escuchado mi corazón. Levanta las manos al cielo y dile, por eso hoy, por eso hoy, vengo a tu manantial, a recibir tu bendición. A sanar mi corazón, y en adoración, puedo contemplar tu gloria, tú me acercas como soy, has escuchado mi corazón. El Señor quiere escucharlos en esa noche, fuerte, por eso hoy, por eso hoy. Hoy, vengo a tu manantial, a recibir tu bendición, a sanar mi corazón, y en adoración. Oh, escúchanos Dios, tú me acercas. Has escuchado mi clamor. Dile, has escuchado mi clamor. Has escuchado mi clamor. Oh, escúchanos Dios, que el amor soy Dios. Dios, que el amor soy Dios, que el amor soy Dios, que el amor soy Dios. Cuán hermosa tu presencia. Oh, escúchanos Dios, que el amor soy Dios. Por eso hoy, vengo a tu manantial, a recibir tu bendición. Recibí tu bendición a sanar mi corazón y en adoración puedo contemplar tu gloria. Tú me aceptas como soy, has escuchado mi clamor. Dile, has escuchado. Has escuchado mi clamor. Díselo, has escuchado mi clamor. Díselo, has escuchado, Señor. Has escuchado mi clamor. Has escuchado mi clamor. Díselo, has escuchado mi clamor. Díselo, has escuchado mi clamor. Díselo, has escuchado mi clamor, Señor. Tú estás cerca de mí. Tú estás cerca de mí. Te puedo sentir junto a mí. Tu presencia me acompaña siempre. Nunca me has dejado. Díselo, buen pastor. Tú has escuchado nuestro clamor. Ahí en tu lugar yo te invito a que sigas fijando tu rostro, tus ojos, tu corazón hacia el cielo. Justo donde está la esperanza de nuestro corazón, que es Jesús, nuestro buen pastor. Continuemos adorando al Señor y dándole gracias porque Él realmente está con nosotros. Ha escuchado nuestro clamor, ha escuchado nuestra oración y esta no.